El ex mariscal de los broncos Tim Thibault llegó esta mañana en Nueva York para abrir su nuevo capítulo dentro de la NFL con los Jets. Timo jugará al lado de Mark Sánchez, pero no lo reemplazará. Sánchez últimamente firmó extensión de contrato. Los Jets van a usar la ofensiva del Gato Salvaje, que requiere que el mariscal corra más que pase el balón. Timo María arrancó hoy en Nueva York. Los Bears de Chicago llegaron a un acuerdo con el corredor Michael Bush, cuatro años por 14 millones de dólares. Vamos al básquetbol profesional. Los Nuggets se recibieron en el Pepsi Center a los Pistons. Detroit jugó mejor que el equipo local, que había desperdiciado una ventaja de 25 puntos. Ben Gordon anotando 45 puntos para los visitantes. Javal McGee en su debut con Denver terminó con 15 puntos y fue el responsable de la victoria. Rebotó un tiro libre, errado tras anotar faltando 5 segundos, y anotó con una volcada para dar a los Nuggets el triunfo sobre los Pistons por un punto. En Newark, New Jersey, el brasileño Nene Hilario también celebró un gran debut con su nuevo equipo, los Wizards de Washington, anotando 22 puntos y atrapó 10 rebotes. Washington derrotando a los Nuggets en su propia casa. En Dallas, una verdadera batalla entre dos de los mejores de la actualidad. Los campeones Mavericks recibieron a los Lakers. Kobe Bryant con la mano caliente al anotar 30 puntos. Paul Gasol ayudando con 27. Los 26 puntos de Dirk Nowitzki y los 23 de Jason Terry no eran suficientes. Los Lakers lo ganaron por 16 puntos y los campeones defensores de la NBA se colocan 0 de 3 contra los Lakers esta temporada. El anuncio del día nos llega desde el Deporte Rey. Esta tarde, Chipper Jones, quien está cerca de celebrar sus 40 años, anunció que se retirará del béisbol profesional después de una temporada más con los Bravos de Atlanta. Había mencionado el retiro en los últimos años por problemas de lesiones, pero ahora el tercer avance está hablando en serio tras 18 años con la franquicia. Regresando a la NFL, el mariscal de campo de Alex Smith ha aceptado una oferta de contrato por tres temporadas para seguir con los 49ers. Smith va a recibir cerca de 8 millones de dólares. Esta noche a las 10 tendremos mucho más de la visita de Tim Tebow a la ciudad de Nueva York. Ya mucha gente está aquí muy triste dejando ir a Tim Tebow, pero yo pienso que es un movimiento inteligente y que también es muy bueno que ahora está jugando en un equipo como los Jets de Nueva York. Yo pienso que es no solamente beneficioso para los broncos, pero al mismo tiempo para los dos mariscales. Estamos hablando que Mark Sánchez duramente criticado en los últimos años, talentoso individuo, pero ya con la compañía de Tebow que va a recibir la mayoría de la atención, yo pienso que Sánchez aún va a mejorar y los dos se están comunicando muy bien.